Quizá HBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Con las 13 horas un en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash edición 20355 Flash En materia de esta es la información, a un año de la detención del ex gobernador Granier El ex subdirector de administración en finanzas Carlos Vega Dijo no haber sido llamado por las autoridades ante la investigación El dirigente del PANAR Juan Jacinto Bautista compareció ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia Por la denuncia de información y calumnia que presentó en su contra la directora del Instituto Estatal de las Mujeres Leticia Romero En contraparte una demanda de juicio político presentó el dirigente del PANAR Jacinto Bautista en contra de Romero Rodríguez Los adeudos con los proveedores de la feria se han cubierto en su mayoría, los pendientes son por el faltante documentación, precisó la SDET 8 casos de presuntas irregularidades en los recursos concurrentes con el Estado son los que se han detectado, el del productor Uriel Ruiz Fue enviado al órgano de control interno de Zagarpa, confirmó el delegado Carlos Hernández Burocratas de la administración en Tabasco se dijeron bloqueados para crear un nuevo sindicato En quiebra técnica tendría Jaime Meriterano al colegio de bachilleres, acusó el 5 Batap Estudiantes y maestros del tecnológico Benito Juárez de Macuspana marcharon por la ciudad Piden se le reconozca como plantel para que bajen los recursos de la federación Afectados con los canales de alivio se manifestaron hoy en la Conagua en demanda de una mesa de diálogo para buscar soluciones a los daños Confirmado la calle Sánchez Mármol terminará por ser zona peatonal hasta la avenida Pino Suárez, le contaremos Federico Badrazo y Ariel Córdoba mintieron al asegurar que ya no están ligados al PRI, denunció el periodista José Chablé El aplazamiento de la elección de consejeros que dio el INE no afectará la renovación de la dirigencia estatal del PRD, aseguró su liderazgo en la entidad Una reunión con el PRI tendrán regidores de representación proporcional, harán sugerencias de diversos temas, entre ellos la integración del Consejo Político Estatal Hoy fue anunciado el Festival del Queso Artesanal 2014 A OCDE felicitó a México por la aprobación de las reformas estructurales Fue confirmada la pena de dos años para Isabel Pantoja por lavado de dinero La FIFA no sancionará a México por su grito contra los porteros Y en deportes España rescató el de la honra, derrotó 2x0 a Australia, Holanda calificó como primero del grupo B al derrotar 2x0 a Chile Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias!